Ya no es como cuando tenía 5 años, ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito, nunca me enseñó cómo es estar el balón Pero aprendí ¿no? Soy buen masculinista ¿no es cierto? Tuve mi primera novia sin él ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él Pasé 14 años de cumpleaños sin él, nunca me envió ni una maldita tarjeta sin cristiano Padre es aquel que siempre estará contigo, mi padre me enseñó a ser duro conmigo mismo No sirves para nada, gritado por un machista, papá tú no criaste un bobo, tú criaste un artista No soy perfección, tampoco soy un error, soy lo que quisiste pero un poco inferior Antes no existía en mí ninguna preocupación, tú eras lo que más quería, tú eras mi inspiración Me cuidaste de bebés, no estoy muy contento con el paso del tiempo Tu cariño se volvió un poco frío, un poco seco, no obstante de la sociedad Siempre quise sobresalir con aplausos y sonrisas pero nunca vinieron de ti Padre, ¿por qué me abandonaste? Si estabas en casa, ¿por qué nunca me auxiliaste? Superaré cualquier recuerdo hiriente aunque el dolor se incremente al recordar Te necesitaba y tú siempre estuviste ausente, aunque en la casa tú siempre estabas presente Tal vez fue una carga para ti, tan solo quería que estuvieras para mí Y a pesar de todo el daño que causabas, tu pequeño te necesitaba Y a pesar de lo que le hiciste a mamá, quiero decir que te perdono papá Es sorprendente ver lo que miro en el espejo, cuando yo me asomo miro tu reflejo Es imposible olvidar todo este daño que tú me has causado con el paso de los años Desde pequeño necesité tus consejos, pero la cagaba y para ti yo era un pendejo Me lastimaste con las cosas que dijiste, no hicieron falta golpes y una herida briste Recuerdas a tu pequeño y el dolor que le causaste, cuando te dijo que quería ser cantante Tú lo miraste, te reíste, te burlaste, lo decepcionaste, tú lo lastimaste Ese pequeño creció y se hizo un hombre, carga con tu apellido y también con tu nombre Mi madre se enoja, dice que tengo tu actitud, pero se equivoca, yo no soy igual que tú Te necesitaba y tú siempre estuviste ausente, aunque en la casa tú siempre estabas presente Tal vez fui un acario para ti, tan solo quería que estuvieras para mí Y a pesar de todo el daño que causabas, tu pequeño te necesitaba Y a pesar de lo que le hiciste a mamá, quiero decir que te perdono papá Y hoy quiero decirte que te perdono, a pesar de todo el daño que me has causado Porque no quiero crecer con los mordimentos hacia ti Solo quiero que sepas que tu tiempo ya se acabó Tu pequeño ya creció y ya no hay marcha atrás Te necesitaba y tú siempre estuviste ausente, aunque en la casa tú siempre estabas presente Tal vez fui un acario para ti, tan solo quería que estuvieras para mí Y a pesar de todo el daño que causabas, tu pequeño te necesitaba Y a pesar de lo que le hiciste a mamá, quiero decir que te perdono papá Escritores callejeros, 21-2 en la zona El cello y el conor en el micrófono Acabaio de Sofino Receta a mamá, quiero decir que te perdono papá Siempre es así, si te perdono papá